Este video es de una chica senegalesa que vive en Estados Unidos, americana senegalesa. Y su contenido es básicamente hacer viajes por el mundo, que va conociendo países y se fue a muchos países africanos. Lo que ha notado allá es algo que yo ya les había comentado hace mucho. Tema, tono de piel en África. Ella vio que las mujeres allá casi, la mayoría se blanquea la piel, se aclara la piel para, qué sé yo, tener un tono más light, más claro, un tono más clarito y así ser consideradas bonitas. Porque una chica con la piel muy negra, muy oscura, no es bonita. Y ella dijo que las personas que la veían así con su piel, súper tranquila, súper cómoda en su piel, le decían, por favor, por favor, nunca te blanquees la piel, nunca te aclares la piel, por favor. Y ella quedó choqueada de verdad por ver tantas mujeres en estos tiempos, en estos días que se siguen haciendo. Es que hay una presión por un patrón de belleza que tienen que alcanzar esas chicas y que siempre tiene que ver con lo blanco. No pensemos que una chica de la noche a la mañana se levanta y dice, uy, quiero la piel más clara. No es como hacer un cambio de cabello, no. Hay todo un trauma, toda una historia detrás de eso, situaciones que nunca deberían haber pasado. Pero han pasado y esas chicas con el tiempo han aprendido que si no tienen un tono de piel más claro, son feas. Así, punto. Yo he vivido en Angola y les he contado mi experiencia porque yo soy un tono de piel muy oscuro. Me habían puesto un apodo, el bullying que pasé por esta piel, el bullying. Me decían Capreta. Es como Preta, Capreta, muy negra, muy oscura, pero en un sentido muy malo, muy feo. Y nada, viví con eso mucho tiempo. Le agradezco a Dios que no me haya puesto siquiera la idea de aclarar mi piel. Si hubieran perdido mi melanina. Nah, ni en pedo. Y el mensaje que la chica dejó es, por favor, amense. Por favor, quieranse. Chica negra, que me estás viendo. Y no pasa solo con las negras. La gente que tiene un tono de piel un poco más oscuro que el blanco, suelen tener ese tipo de problemitas. Porque el patrón de belleza, uff, vuela, vuela. Ahora, ¿saben qué pienso del patrón de belleza? Que no es para que tú encajes. Es exactamente para que tú no encajes. ¿Ok? Entonces no esperes encajar en algo que no quiere que encajes. Sé feliz. Sé libre. Con tus rasgos. Con tu color. Eres linda. Toma mucho tiempo poner en la cabeza de una chica negra que es hermosa tal cual está. Toma muchísimo tiempo. Eres muy linda. ¿Vale? No aclares tu piel. Ya basta. Solo la dañan. Eliminan la barrera natural que los protege de enfermedades, infecciones. Se vuelven muy débil. Y aparte, después no quedan con un tono de piel que se aprecie mucho. ¿Entiendes? Es como un naranjita. Un color raro. No quedan ni blancas ni negras. Quedan en el medio. Y al final, la sociedad que les presionó a que hagan esto para verse más lindas, no les gustan los resultados. Por favor, ya no lo hagan. ¿Vale? Las quiero.